El voto de los candidatos favoritos en las elecciones presidenciales de Dominicana este domingo. El oficialista Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, se muestra seguro de ganar los comicios. Su compañera de fórmula para la vicepresidencia es Margarita Sedeño, esposa del mandatario saliente Leónel Fernández. ¡Levanta el voto! Que respeten el derecho que tienen los demás para en un proceso democrático emitir de manera libre y soberana su voto y que lo depositen por el que creen. Yo particularmente estoy feliz y contento por los dominicanos que me están apoyando. El opositor Hipólito Mejía, del socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano, también confía en sus posibilidades. Mejía es un expresidente que ya gobernó de 2000 a 2004, tras derrotar precisamente a su actual rival, Medina. Busca favorecerse de la sed de cambio que tienen los dominicanos. ¡Ganaremos! ¡Ganaremos! ¡Vamos a quedarnos! Aunque el país resistió la crisis económica mundial, aún tiene grandes desigualdades y problemas de corrupción e inseguridad. Las encuestas apuntan a que el resultado estará muy reñido. Aunque la mayoría también descarta una segunda vuelta, que solo sería necesaria si ninguno de los dos candidatos obtiene el 50% más uno de los votos.